MÚSICA MÚSICA Para convidar a periodistas, a investigadores, para que puedan ser testigos de un avistamiento programado, como ustedes ya conocen, las experiencias que hemos propiciado, hemos podido convidar a periodistas en diferentes países. MÚSICA 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 especialmente en Perú y en Sudamérica ¿Por qué en estos países hay muchas actividades de UFO y quizás la gente está mucho más abierta para eso mucho más sensibilidad para eso con una mente abierta Nuestra cultura, lo que han vivido nuestros ancestros, la historia del Perú es muy abierta al misterio no es que nos haga creer en cosas, nuestra historia pasada, el legado antiguo las culturas prehispánicas, anteriores a los incas y que hemos desarrollado un pensamiento mágico en donde nos tragamos cualquier cosa delirante en donde creemos en cualquier disparate no es así es mayor sensibilidad y apertura a lo que la mente racional clásica denomina imposible porque lo hemos vivido entonces países como México o Perú por citar dos casos tenemos esa apertura del corazón y de mente para comprender de que no estamos solos al menos la gente tiene esa plasticidad mental para buscar, para preguntarse cosas que no son habituales tal vez en otros contextos culturales considero de que las líneas de Nazca no fueron hechas por extraterrestres y lo digo con el mayor de los respetos a otros estudiosos como en su día lo sugirió Eric Bondani-Kem creo que le hicieron nuestros ancestros la cultura Nazca perdón que nuestros ancestros la cultura Nazca allí en el sur del Perú las habrían trazado hace tal vez 2000 años pero eso sí con la idea de que estas figuras estos símbolos puedan ser vistos desde el cielo tal vez un guiño una señal a sus dioses que es otro asunto es algo como la civilización antiguosa Nazca probablemente intentaron hacer contacto con las personas a través de estas líneas probablemente intentaron un contacto con esos dioses o más bien esos dioses fueron portadores de un conocimiento de algunas revelaciones a las culturas de Antiguo del Perú y otras partes del mundo y sencillamente las líneas de Nazca las figuras de Nazca podrían ser un recuerdo de ese contacto es una posibilidad tal vez un poco alocada incomprobable para la arqueología ortodoxa que tiene otras hipótesis como la del calendario o figuras rituales ceremonias chamánicas hay múltiples teorías entonces parece que porque también hoy hablaste sobre Carlos Castaneda estoy familiar con sus libros y prácticas y cualquier cosa también mencionaste muchas otras cosas mi siguiente pregunta es ¿cómo hiciste ese contacto con Ibica y Antarell? ¿cómo eso sucedió? ese contacto tiene una larga historia porque como tú sabes empezó con los avistamientos de ovnis cuando yo era muy joven en Perú entre 5 y 7 años de edad a las afueras de la ciudad de Lima en la localidad de Chosica en la sierra en la pre-montaña por decirlo así luego a los 13-14 años de edad cuando yo era un teenager empecé a observar objetos con mayor proximidad y una comunicación que recibí a través de la telepatía y que he venido registrando en mis diarios en mis cuadernos de campo que sucedió espontáneamente cuando yo tenía 18-19 años un mensaje mental de estos seres y a partir de ese instante me dediqué a investigar profundamente el contacto y experimentarlo son 30 años de investigación y de contacto y a lo largo de este tiempo ya los mensajes evolucionaron eran más complejos indicaban cuándo iban a aparecer estos objetos y luego los contactos físicos aunque esto suene también muy difícil de aceptar en donde conocí a Ibica Antarell es decir no es tan fácil no es un abracadabra y aparece sino que ha sido un proceso un proceso largo un camino de largo aliento en donde nos hemos ido acostumbrando a ellos y hemos recibido estos mensajes ok so lately you've been in around the lake Titicaca and basically your goal was to go to Aramamuru yes we know something about Aramamuru have you was able to go through this portal bueno Aramamuru Aramu es Amaru en Kichwa el lenguaje ancestral andino Amaru significa serpiente snake que es un símbolo muy importante en el antiguo Perú y representa wisdom sabiduría conocimiento knowledge pero además Emuru significa semilla Sith o sea la semilla de la serpiente la semilla de la serpiente la semilla del conocimiento entonces para penetrar ese portal más allá de las experiencias interdimensionales como una suerte de interdimensional guide es más bien una puerta al conocimiento es como un oráculo que te revela informaciones te genera estados no ordinarios de la conciencia porque hay una energía sobrenatural que no sé cómo ha quedado depositada allí tal vez a través de rituales muy poderosos llevados a cabo por otros ancestros así que es un portal mágico y uno de los más especiales que he conocido no solo en el Perú sino en el mundo ¿cómo penetrarlos? con una actitud humilde y con prácticas de meditación de concentración de percepción extrasensorial no sé si esa pregunta sería estúpida pero ¿sabes el mantra y el chantaje que tienes que hacer desde el puente para entrar? no es que exista un mantra que pueda abrir como una palabra mágica estos portales sino es una técnica un proceso de contacto que permite generar un estado de conciencia más sensible a las personas para que puedan vivir estas experiencias algunos mantras están presentes en la filosofía antigua en la religión o en el budismo como el Om Mani Padme Hum el mantra de la compasión o el Om en sí mismo o el Om pero también hay otros mantras o sonidos o palabras de poder que se han recibido a través de la comunicación de la psicografía con estos seres de la escritura automática y lo grafican o lo explican lo definen como mantras cósmicos como si fuese una lengua no de la tierra como si fuese un sánscrito o un arameo cósmico y según ellos al cantarlos ayuda a elevar aún más la frecuencia la resonancia del individuo o de grupos de personas para el contacto el informe you you have experience meeting face-by-face I mean like physical with Ibika and Terrell do we need to have to have to be scared from from beings from another I mean in this case they come from future right Yo me siento agradecido de haber vivido estas experiencias Es verdad que son muy fuertes porque los he conocido cara a cara físicamente Y uno puede tener miedo, pero no algo que es hostil, negativo Sino miedo a lo desconocido, miedo al propio misterio Por más que lo hayamos enfrentado una y otra vez Te podría decir muchas cosas ante tu pregunta Pero te contestaría de que las experiencias han sido positivas para mí Y que son ellos los que deciden cómo se dan estas experiencias de contacto Soy uno de tantos testigos en el mundo No soy ninguna persona especial Pero creo que tal vez uno de los pocos méritos Que he podido reunir para que ellos me hayan considerado Es que iba a seguir adelante pese a mis errores, a mis lecciones de aprendizaje Y que no iba a tener miedo en divulgar lo que me había pasado Ahora no tengo más miedo Eso es mi opinión La gente de Sudamérica, Latinoamérica En los encuentros que tienen con UFOs y los seres humanos Y los seres humanos de inteligencia A veces tiene que ver más con los investigadores Que les atrae lo sordido, lo oscuro Los casos más controvertidos En donde supuestamente hubo raptos, abducciones o hechos lamentables Y le han dado énfasis a esto Porque es como un sesgo de confirmación Buscan lo oscuro Pero en la práctica En diferentes estudios de campo Más del 70% De los testigos de contacto Han vivido experiencias positivas Y no solo en América Latina Sino también en Europa, en Estados Unidos Un ejemplo Es la investigación académica Que hizo el equipo de Free Que fue creado por el doctor Rudy Shield Y el doctor Edgar Mitchell Así que aquello de que la mayor parte de las experiencias Con estas inteligencias no humanas es negativo Es un mito Si tengo que sintetizar A uno de los últimos mensajes de estos seres Es que debemos seguir caminando hacia adelante Creer en lo positivo de la especie humana Que hay más de bueno, más bondad en nuestros corazones Que todo lo que estamos viendo Nos estamos equivocando Están pasando cosas graves en el mundo Pero ellos dicen que hay más bondad en el ser humano Que en nuestro ruido exterior Y dicen que aún estamos a tiempo de cambiar el futuro Porque nuestro futuro también es el de ellos Estamos unidos por una conciencia universal Muchas gracias hermano por tu tiempo Gracias a ti mi amigo ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.